Sato Isidro, estaba aquí colocando algunas piezas para completar el once titular y es por la siguiente razón. El Rayo viene con un gol de desventaja, es un equipo muy ofensivo, muy atrevido y tiene en las bandas bastante potencial, tanto en la derecha como en la izquierda, sobre todo García en la parte, en este caso, que se va a enfrentar a Sabalí, y si palazón a las de Alex Moreno, pero no es solo este inicio de partido. El gran problema que podemos sufrir hoy es cuando los laterales, tanto Valiu como Fran García, suban y hagan un dos contra uno. Por eso hay que estar súper atento, hay que estar muy concentrado en las bandas, que no haya centros laterales para evitar que tanto Alex como Sabalí sufran. Por dentro, tanto Guido como William, los movimientos normales de salida de balón, los tres centrales, Fekir con libertad, Juanmi por detrás de William en ese trabajo siempre de segundo punta, indetectable a la espalda del delantero centro, y en el otro perfil, Canales. Juego interior, mucha superioridad por dentro para intentar que nuestros laterales sí den amplitud. Una idea de poder a poder son dos equipos que, si juegan a defender, no les suele ir bien. Si jugamos a atacar con agresividad, seguro que el plan del ingeniero va a salir. Lo único, Isidro, es estar muy atentos a las bandas. No debemos dejar nunca solos ni Alex Moreno ni a Sabalí. Bueno, pues atento a esos detalles que nos apunta el querido Jesús Botello. Vámonos a la zona noble del Estadio Benito. Botello, ¿qué opinas al respecto? Bueno, habría que ver primero si de última hora hay algún tipo de molestia, etc. Pero curioso el planteamiento, porque reforzar el centro del campo puede provocar lo siguiente, que es que sea todavía más ofensivo el sistema que hoy plantea Iraola, y más que el sistema, el estilo. Vamos a verlo. Si te parece, Isidro, en la pizarra táctica hemos puesto a los dos equipos, al Real Betis y al Rayo, por lo siguiente. ¿Qué es lo que va a buscar seguro Iraola? Y quiero que estén muy atentos a los primeros 10-15 minutos del partido, porque va a ser la declaración de intenciones. Va a intentar ir a una presión altísima. Por eso, en esta manera de jugar del Rayo y del Betis, el que nuestras bandas no sufran el dos contra uno que antes mencionábamos, con Isi, por ejemplo, en derecha, con Valium, que no le hagan ese dos contra uno a Alex Moreno, se antoja fundamental. Lo mismo en la otra banda, en la banda de los García, que no le hagan ese dos contra uno a Sabalí. ¿Cómo se evita ese dos contra uno? Estarán pensando ustedes. Pues hay dos maneras. La primera de ellas, el doble lateral, es decir, el trabajo del futbolista que esté por delante, en este caso, sería Juanmi corriendo hacia atrás para ayudarle. Lo mismo con canales. Pero hay otra manera en la que es uno de los jugadores del centro del campo los que ayudan en las bandas. Esta fórmula, siempre pendiente de que el delantero centro, en este caso, esté con un central, que no ocurra como en algunos partidos, que los centros laterales prácticamente se rematan sin oposición. Esta manera de jugar haría fundamental no solo el trabajo de William y el de Guido, sino también el de Fekir, viniendo a la elaboración. Intentando ayudar para que Trejo, sobre todo el futbolista que más asistencias tiene, pues no esté libre. ¿Cómo se contrarresta esto? Redoblando la apuesta ofensiva. ¿Qué es lo que busca Pellegrini? Que sea el rayo el que tenga que venir hacia su propio campo para intentar tapar las acometidas ofensivas del conjunto verde y blanco. Sí o sí, hay que estar muy atentos a dos nombres propios. Y si Palazón, en la banda derecha, jugador que se va a venir al carril central. Y Álvaro García, jugador rapidísimo, rapidísimo, que ataca de manera vertical por el carril central. Porque a Trejo yo creo que ya lo conocen todos los aficionados, Isidro, el jugador diferencial entre líneas. Y a Álvaro García también, de ese partido de ida en el que nos marcó en ese tanto inicio.